Vamos a dejar por un rato la realidad de la provincia, del país. Nos vamos a trasladar a unos conflictos que se han difundido durante esta semana en Bielorrusia y que de alguna manera destapan un viejo conflicto de la ex Unión Soviética. Bueno, ¿quién nos va a ayudar a entender esto? Nuestro analista internacional, Juan Pablo Jullier, que forma parte del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buena mañana de viernes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, tratando de entender cuál es el origen de estas protestas contra Lukashenko. Bueno, es bastante extensa la respuesta al origen porque hay que tener en cuenta que, bueno, primero Lukashenko está en el poder hace muchísimos años ya y es un poco una expresión de las protestas que surgieron después de la caída de la Unión Soviética cuando Bielorrusia se independiza justamente para despegarse de lo que era el aparato de gobierno de la ex Unión Soviética en ese momento. Surge esta figura Lukashenko, luego de protestas sociales muy similares a las que hay ahora en este momento y bueno, y después ahora se da vuelta el panorama y de alguna manera le toca a él ser presionado por protestas sociales en este contexto histórico. Es una persona que se ha mantenido en el poder producto de una fuerte acumulación, no quiero decir de poder porque sería redundante, pero una fuerte acumulación de autoridad para buscar un sinónimo y las personas, los bielorrusos han comenzado de alguna manera a resistirse a esta continuidad sobre todo hace algunos episodios que se dieron precisamente en las últimas elecciones donde se sospecha de que además hubo fraude, se descalificó a sus competidores, o sea, se los sacó de carrera los estaban presos y uno tuvo que huir del país directamente y esto dio una particularidad también única que sirvió para movilizar mucho socialmente a la población que es que Lukashenko termina compitiendo con tres mujeres para la presidencia y esta cuestión se mezcló con otras de la agenda internacional actual que nosotros ya conocemos y de alguna manera activó toda la movilización social que nosotros estamos viendo, que se está intentando reprimir y que hasta ahora no ha frenado en su escalada. Juan Pablo, te iba a preguntar, más allá de obviamente los fallecidos que hay por este tema de las protestas, la represión, hay pedidos de las competidoras de Lukashenko para que la Unión Europea desconozca las elecciones o por lo menos no avale y empiece a implementar algún tipo de medidas restrictivas desde lo económico. Sí, hay un tema ahí que es importante conocer porque Bielorrusia puede ser la segunda Crimea si la comunidad internacional no hace una lectura apropiada. ¿Qué pasa con Bielorrusia? Que es lo mismo que pasaba un poco con Ucrania. Son países cuya identidad social está fuertemente ligada a Rusia como país. Entonces, no sería una buena idea leer la oposición a Lukashenko como una inclinación social a una pertenencia hacia Occidente o hacia la Unión Europea. Entonces, ojo ahí porque esa lectura se hizo en su momento cuando pasó todo el conflicto en torno a la península de Crimea en el sur Ucrania y Crimea hoy es Rusia. Entonces, ojo con estas cuestiones porque por ahí la comunidad internacional suele aventurarse a leer de alguna manera leyendo obviamente una lectura en favor de los intereses europeos en este caso y hay una particularidad por ahí que sí, hay un límite al régimen de Lukashenko pero no por esto hay una inclinación a favor de la Unión Europea. Tampoco es que la haya a favor de Rusia, me parece que el camino va más por la independencia de Rusia como se ve hasta ahora, pero culturalmente siempre la proximidad es más con Rusia que con el resto de Europa. Rusia es un mix que nunca está definido entre Europa y Asia es un caso muy especial, es muy difícil poder ubicarlo como un país europeo, un país asiático pero bueno, sigue siendo un eje de poder importante en esa región del este de Europa y de hecho Putin le brindó su apoyo a Lukashenko. Justo eso te iba a preguntar Juan Pablo, ¿cómo se posiciona Bielorrusia en el panorama internacional? ¿Cuál es la importancia que tiene o si juega un papel importante en lo que tiene que ver con el resto del mundo? Todos esos países, Bielorrusia, Ucrania, lo que tienen de importancia es que son los pasajes del gas ruso hacia Europa No sé si me explico bien Sí, sí, recursos naturales y energía, básicamente Exactamente, y muchas veces estas cuestiones que para Europa son fundamentales en los países europeos, sobre todo los del norte, la diferencia entre tener y no tener gas es la vida y la muerte así que en invierno sobre todo entonces, no es una cuestión menor y siempre de alguna manera la Unión Europea buscó bastante, de forma bastante acertada en ese sentido debo decir de cooptar a los países lentamente Europa y el este para garantizarse no tener conflictos con esta cuestión porque si no lo que sucedía era que, pasaba mucho en Ucrania esto que el país Ucrania tenía algún tipo de enojo con Rusia y quien pagaba las consecuencias de la Unión Europea por el precio del gas y bueno, y se buscaba desactivar un poco esto reitero, lo que pasó en Ucrania con Crimea tiene más que ver con una cuestión de política de guerra fría nueva, si se quiere o de resabios de la ex guerra fría entre Estados Unidos y Rusia pero el inicio de todo eso tiene que ver con esta cuestión del gas y a cambio Rusia sí, obviamente se busca también garantizar la Unión Europea que cualquier variante de régimen no le ocasione estos perjuicios porque si no después, a lo mejor, sin tener absolutamente nada que ver en el conflicto se terminan ganando algún problema de, bueno, de la provisión de gas se está acercando el invierno, no es el mejor momento para ellos para tener ese tipo de problema entonces hay siempre, sí, una cuestión ahí de apoyo y bueno, y obviamente por el lado de Rusia ellos no es una cuestión de recursos sino una cuestión de prestigio en un momento en donde hay mucha escalada nuevamente entre lo que es Estados Unidos y Rusia no perder zonas de poder es importante para el Kremlin para el Kremlin en este momento quizás si hubiese sido otro contexto histórico no le estaría dando la atención que tiene pero Rusia está moviendo fuerte para no perder por supuesto sus posiciones geopolíticas hoy más que nunca Juan Pablo, gracias por explicarnos esto que vemos en los distintos medios debido a la violencia que están teniendo las protestas y nos cuesta por ahí analizar el impacto macro que tiene este tipo de movidas o un país tan pequeño como Bielorrusia dentro de lo que es la macro política internacional gracias y nos vemos el viernes que viene gracias a ustedes, buen fin de semana